David, ¿cuántos likes para enseñarlo a toda la gente y sortearlo? 20.000 likes 20.000 likes y lo hacemos Antes de empezar con el vídeo quiero deciros que todo el mundo lo quiera suscrito al canal Con la campanita, con esta cosa aquí Y que suena así, que suena Y además quiero que lleguéis a los 20.000 likes que hemos propuesto yo y David Porque os lo digo de verdad, va a merecer la pena que os quedéis hasta el último o décimo segundo de este vídeo Yo no digo nada más y os explico el vídeo En caso de chavales, el otro día que hoy David estábamos en Fortnite Este precioso juego de aquí Estamos tranquilamente en la sala, estamos viendo nuestras redes sociales Y de repente ha pasado una cosa Se ha unido una persona que no os vais a esperar en la vida Si alguien no conoce a David es este chico tan guapo de aquí Mirar su preciosa cara Y si alguien no me conoce a mí, también estoy por aquí Mira que guapos somos Y si hacemos así Salen los dos mejores youtubers de la comunidad No, espérate, ahí creo que me he pasado Pero vamos, cinco rayas de... El caso era un día tranquilo que estábamos básicamente con los móviles Revisando cuando estábamos jugando al Fortnite Más que jugando, estábamos tranquilamente hablando dentro de nosotros Cuando se unió una persona que tú dices Rarillo, rarete No olvides usar el código, locojote, lo suelta Código ARTA en vuestra tienda de Fortnite Para que este bonito perrete vaya a tu casa y te dé caricias Y por supuesto, apruebes todas las asignaturas en este curso Ya somos casi 30.000 personas con el código ARTA Así que si no lo estás utilizando, eres un antisocial Yo no digo nada más Por aquí mi Instagram, seguidme Y os dejo con el vídeo Yo flipo, tío, el Instagram últimamente A ver... Bro, ¿has invitado a alguien? No, ¿por? Porque se acaba de unir una persona y está haciendo un gesto todo el rato y no para ¿Has invitado a un pavo llamado Black EpiHack1 de nivel 9.999? ¿Cómo? No, no me lo he visto Míralo, 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 míralo ¿Qué cojones? ¿Le has invitado tú? No me jodas No, que no le he invitado Bro, pase de batalla todo en un web Es que no sé ni decir ese número Eh... Le has invitado, tío No, me lo creo ¿Estás trolleando algo o...? No, no, te lo prometo que yo no le he invitado Pase de batalla Míralo, 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 míralo No, no, si es que lo estoy mirando ¿Qué es esto? Bro, pues esto tiene que ser un trabajador de Epic Games 100% Es que 100% Va a ser un trabajador de Epic Games Que no, bro, tío Pase de batalla Y nivel infinito Nivel infinito aquí Esta skin que nunca se ha utilizado O sea, no existe Ese gesto es súper raro Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y además nuestra sala ¿Cómo coño se ha venido? Si está... Si está en privado Eh... A ver, dile que... A ver, que hable un poco Hola, bro Buenas Si no se mueve eso, loco Pero que no... No sale el símbolo de... De... De lo de hablar Ah, sí, yo lo quité Tranquilos No se fallen Bro... Pero, espérate ¿Tú quién eres? No diré el nombre Pero te puedo decir una cosa Trabajo en... En las compañías de Epic Games Vamos, sí señor ¿Ves cómo tenía razón Que era un trabajador? No me lo creo Me sorprende que adivinaran Pero, pero ¿por qué está...? Es que no lo entiendo, tío Ese gesto ¿Qué es eso, tío? Y pone Epic Games aquí Al lado de esto Lo que pasa es que estaba Viendo que estaban conectados Me pasé a saludar un poco Quería ver la reacción de la gente Bro, pero si eres trabajador De Epic Games Te puedes poner Todas las skins que quieras Porque esa skin no existe Vas a ver Te van a gastar las skins ¿Estás loco o qué, tío? Pues que lo haga Que lo haga Que venga Y que nos demuestre Que se puede poner Cualquier skin del juego Ponte de las primeras De las primeras Esta es imposible La renegada La renegada Ponte la renegada Vale, pero para hacer eso Tien que agregarme y todo Ah, vale Te agregamos Pero agrego al bot O te agrego a ti La personal Tengo... Agregame la personal Vale, vale Dos mil años más tarde Tengo prototipo de cosas Que aún no han salido ¿Tienes el prototipo De skin de TheGrefg? ¿La tienes? Sí ¡Tío! Más o menos algo Que estamos pensando Cómo va a ser ¿De Grefg? ¿Has dicho? Es como una versión de prueba Vale, pues empieza a mostrarnos Si eres trabajador de Epic Games Pues yo querría que pusieras, tío A ver si esto es real Porque vamos a ver La renegada Vale Un segundo No, no va a poder Si está tardando en mentira, tío Que es mentira Que no está... Tranquilo Todo a su tiempo ¿Están listos? Estamos listos Tres Dos Uno Y chavales, prepárense Es que tiene que ser un trabajador de Epic Games Que tiene todas las skills Te lo estoy diciendo Tío, eso lo puede tener perfectamente Una persona normal O sea, yo hasta ahora Es que eso no puede ser... O sea, no tiene por qué serlo, tío Bro, pues que se ponga la re con expert Vale, eso ya sí que... Me perturbaría un poco Pero no sé No creo ya No creo ya que tenga eso Tres Dos Uno ¿Listos, chavales? ¡Listos! No, es que Davidir Te lo estoy diciendo Que es verdad Vale, pero aún así Yo creo que tampoco, tío Trabajador, ponte una skin Que digamos Esta no existe Que no pueda existir literalmente Vale Yo no me lo creo Voy poniéndome varias skins ¿Vale? Que van a ir viendo Me dicen cuál les gusta más Vale Me parece Perfecto Así vamos pasando por varias ¡Guau! Davidir Esa mola mucho, eh Esa no ha salido Y mola mucho, eh ¡Va, descansa! ¡Me encanta! Hostias ¿Qué es eso? Esa sí que no ha salido Esa sí que no ha salido, loco Ay, ya sí que me raya un poco ¿Qué es eso? Muéstranos más, hermano ¡Quiero más! Ahí viene otra Vamos a ver Tres, dos, uno ¡Bum! ¿The fuck? Hermano, ¿qué ha desaparecido? ¿Quieren algo mucho más tocho aún? Algo que ya no existe en el juego David, ¿te lo estás creyendo o no? Porque yo estoy flipando Ahora ya sí que me estoy Ya sí que me estoy rayando un poco Vale Para que terminen de creer Aquí está la última Una de las últimas que voy a mostrarles Algo que quitaron del juego Algo que muchos extrañan ¿Qué quitaron del juego? Que muchos extrañan Exacto Muestra, muestra ¡No! No, 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 no David, ya, ya Ahora sí que sí Ahora sí que sí Te callas la boca Y es que eso Ponme otras skins de esas De la temporada 1 Que eliminaron Vale Ahora creo que sí me lo estoy creyendo Porque esa skin no se puede, ¿no? Una vez que la borramos Ya no la podemos meter de nuevo Aquí ahora no la vamos a meter Pero hay mucha gente que la extraña Dios, qué tocho Ponte algún chico Dios, ahí está el chico negro El petao Eso ya me ha molado Es una maldita locura lo que nos estás mostrando Pero atentos, chavales Ahora me han dicho que va a mostrar las más tochas Vamos a empezar con skins un poco más especiales Es que este hombre las tiene todas A ver la siguiente Quiero mostrarles las que son más guapas No las más comunes Algo así antiguo Algo que no vuelve a salir Son más antiguas, tío Es que tiene todas las skins del juego Me cago en todo, tío ¿Quieres? O sea, yo quiero comprar eso ¿Podrían hacer bailes, tío? ¿Qué? Ni de broma, ¿no? Sí Hazte un baile o algo Que no haya salido todavía Un bailecito Estoy viendo los bailes aquí Un baile que... Hermano, yo me voy Yo te lo juro que me voy ¿Tienes más bailes de esos exclusivos? Sí, voy a mostrarles ahora los bailes Para que se queden un poquito locos Por favor ¿Qué? Tú, pero si ese baile solamente lo puede hacer Solamente lo puede hacer la glow, ¿no? No, no, ese baile es solo la glow Lo que pasa es que tengo acceso total a todas las cosas del juego Entonces puedo utilizarlo a un superhacer y en todo Muestra las skins exclusivas de, yo sé, Galaxy Y la Iconic mismamente A ver si las tiene A ver si es verdad Es que si eso es verdad, esa cuenta vale una pasta que flipas, tú ¡Lol! La galaxia ahí está, hermano La compramos o algo, tú Quiero que nos muestre unas pocas skins más Y te lo prometo que estoy dispuesto a pagar un montonazo de pasta Es que quiero esto, lo quiero ¿Qué tanto estarían dispuestos a pagar por la cuenta? ¿Cuánto dirías tú que vale esa cuenta? Pues la cuenta va a costar arriba de unos 6.000, 7.000 Coña, ni de coña Espérate, que nos muestre dos skins o tres más Y lo pensamos, David Dios Bro, David, David, David La compramos a Pachas, tío Bro, la compramos a Medias Pero quiero un baile y lo que nos prometió La skin, el prototipo de la skin de Grefg O algo así nos dijo El prototipo de la skin de Grefg, tú, eso sí que quiero verlo Buguea un poco el juego Son unos cuantos errores que estamos corrigiendo Pero no pasa nada Es que claro, al no salir esto En los archivos del juego para mi cuenta Y en la suya, sí, a lo mejor se buguea ¿Qué es eso? Lul Aquí hay tantas cosas Hay demasiadas cosas Mira ese baile, mira ese baile ¿Qué es eso? El prototipo de Grefg, chavales David, ¿estás preparado para ver esto? Porque creo que vamos a ser los segundos después de Grefg De ver esta cosa Vamos Quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo Lul La verdad es que sí, la calva Pero la calva, la calva con los aeropuertos que dice Grefg Se parece, en realidad, ¿eh? Pues oye, Arta, yo creo que... No sé, algo más que a ti te quiera convencer A mí, sinceramente No, 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 yo ya he visto todo en esta vida Te lo prometo, todo lo que he tenido que ver Antes de morir, lo he visto ahora mismo Vale, pues que nos haga un precio, no sé, un precio final A ver, no sé, Arta, yo pagar mucho por esto tampoco Está guapo, pero tampoco quiero pagar ahí... No sé A ver, Arta, si lo vamos a pagar entre los dos Podemos pagar un poquillo más, pero tampoco lo vamos a... Sí, sí, en plan, lo pagamos a medias y compartimos esa cuenta Y, eh, ojo, y si podemos comprar dos para sortearla entre nuestros suscriptores o algo Tienes, a ver, a ver, a ver, a ver, tienes más cuentas, supongo, ¿no?, de estas Obviamente hay cuentas superiores inclusive a estas y cosas... ¿Qué? Pero compramos, lo compramos, lo compramos La compramos, la compramos, yo creo que sí, encima para los suscriptores alguna, tío Yo estaría dispuesto a pagar mil euros ¿Pero mil euros entre los dos o dices que tú pagarías mil euros y otro mil? No, no, entre los dos, en plan, tú 500 y yo 500 Mil euros por la cuenta, venga, porque me cayeron bien ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí! Vale, pues, bro, te pasamos los mil euros por Paypal, 500 cada uno Nos pasas todo el correo y toda esa pesca de la cuenta Y lo dejamos acordado ya, ¿no? Claro Perfecto, ok Bueno, chavales, yo me voy, les digo Un placer Vale Cuando me pague les paso la cuenta Perfecto, tío, muchas gracias Chao Madre de Dios David, ¿cuántos likes para enseñarlo a toda la gente y sortearlo? 20.000 likes 20.000 likes Y lo hacemos